hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este canal y qué onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas observable tan tarjeteando y sacando cosillas muchachos vamos a la base miren ahí voy juntando poco a poco más componentes aquí no salió nada chido pero bueno este había que intentarlo venir por acá ya de paso vamos llevándonos todas las venas que se pueda de titanio ya que necesito ir mejorando la base y dejarle para que tenga buen mantenimiento con aquí no guardando cosas ojo hola que está aquí afuera de mi base hola amigo hay alguien aquí afuera vale vamos a salir de una dos vamos vamos a quitarlo de fuera para salvaje para elevar no sé si este men venía bio porque yo voy a un drop que está bueno que acaba de que ahorita bueno ya cayó más bien en un hardware pero voy para ya me necesita de equipo en vale me llevan a malo de metal ya la de otro ya no quiero así que voy rápido para para harbour a ver si alcanzó el drop porque ya tiene ratito que cayó no es que yo venía de bandit y en lo que guardaba y todo ese rollo buena suerte a ver si logro alcanzar o llegando chicos demasiado tarde ya se llevaron el drop al queso pero bueno también pensé que haber gente pero no estuvo tranquilo esto miren ahí va un volador me pasó brother dejaste algo por ahí toma y no le contó ahí sí vale vale le doy lo ha tocado él vale cargamos y vamos nos subimos a no puede ser no se cargó el arma déjala cargo porque me ha pasado que luego yo me rifado y por lo que haga el arma no tengo para matarlos y me matan pero bueno vamos a ver con este brother no sé si haya más gente adentro desconozco pero pues bueno vamos a aventurarnos en el hirv y cómo se esté protegido vamos al fondo cayó hola brother dónde estás lógica yo no es que no se ve aquí adentro además que está acá no es que no lo miro en acá está míralo que pasó canalito igual en gana que de porque ya se tiró el modo de revisión vamos a votarlo no 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 me fío aún así así que ya viene hasta acá no ya que valga la pena bueno si le mando saluditos vamos a ver qué trae este bro de subimos del tirón aprovechando aquí en el hirv y hola bueno pues ésta andaba farmeando mientras hizo escopeta van a ir más armada por un armamento sencillito pero no si me lo llevo ya vale vámonos a la base estoy colocando lo que es este ya otro gabinete de hecho el plan pero te lo voy a dejar a metal pero el plan luego es estos mejorarlos a bueno este estilo y después a titanio vale conforme vaya farmeando y ya obviamente mi base va a ser durísimo que la huipen porque tal vez la pueden raidear sí claro pero huipiar la tendrían que romper los dos gabinetes exteriores de titanio y la neta no creo que los quieran romper es un estándar este no es un bloody por lo menos si no tienen el ciclón y te se gastarían no sé qué les gusta pues un montón de secuatos o sea un montón o sea la neta no le no no me la huipen completa solamente la raide harían oigan de una base voz muchachos me preguntaban luego en los comentarios que como identificaba una base pues bueno pues por lo regular las bases bots siempre salen en las mismas localizaciones o sea está si tú le vienes a buscar es posible que te la encuentres o si no otra de manera aleatoria pero bueno tienes que ir las ubicando por eso ver los vídeos y bueno cuál es la diferencia después de que la raide es como sabes que realmente era base bot bueno muy sencillo porque empieza a bajar el mantenimiento de la base se ve que ya está media tocada y cuando logras romper el gabinete que marca el gabinete que supuestamente no tiene materiales cuando lo rompes resulta que si tiene vale mira la base está tocada como puedes ver le falta metal y todo eso rollo y el gabinete marca que le falta mantenimiento pero ahorita que lo rompamos va a saber que va a haber cosas vale miren aquí están lo que tiene el gabinete tiene steel metal roca y madera o sea eso es suficiente para mantener esta base pero como es bot simplemente no agarra de ese mantenimiento y ese es esos materiales te los llevas tú como ahorita yo en este caso pues me lo voy a llevar entonces estas son las bases bot hay otras bases bot que tienen metal esas ya traen cajas y hasta traen armas o inclusive bombas miren este bugazo que hay aquí envío muchachos venía ahorita de bueno de la base bot y miren nada más cómo está todo esto que no cargó bien y ahí se ve la puerta en la esa donde están las este la estar bueno la tarjeta mora nada más que no me quiero meter porque vaya a ser que sí que se carguen las texturas y muera pero se mira chido de nunca había visto esto así así que mejor se los quiero mostrar vamos a acercarnos un poquito nada más pero no me quiero confiar y meterme porque donde se carguen las texturas ya vale si me muero me exonear esta cosa de hecho me han matado rocas y eso pero esto nunca lo había visto y de hecho ya me habían puesto en un comentario que había personas que le estaba pasando esto que no cargaba logo bio pero miren se mira chido no creo que va algo allá está viendo se veían las cajas pero no sé si veo un pequeño pixel a ver vamos a ahorita revisarlo con calmita déjenme me curo y checamos miren ahí hay alguien como que acostado me parece a ver si miren a fuercitas ese men está dentro de la tarjeta morada y con razón yo he venido y no me lo ha podido hacer entonces este men se me hace que hay tener cosas a ver vamos a reiniciar vale como pueden ver no hay cosas pero voy a abrir porque yo maté uno adentro y ese men debe de tener cosillas porque y les digo que he venido a hacerme la tarjeta y no y no y no encuentro nada entonces este men posiblemente tenga cosillas no a mí no que hasta la que está la cajita vale a ver verdad tienes algo de casualidad bueno bueno yo creo que apenas acaba de llegar pero si me había tocado que no había cosas entonces este men estaba agarrando el el loot pues ya merito chicos ha completo toda la base el exterior de estilo de hecho te lo voy a poner más estilo no creo que me alcance para todo esto ahorita pero voy a reírme a reciclar y ya en la brevedad toda la voy a tener de estilo ya todo esto y por dentro pues ya ven que tiene titanio o sea que pues buena la base quiera no 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 es muy grande pero tampoco tiene mucha cosa dentro de así de que tenga componentes y eso sano porque todo lo reciclo pero pues bueno ya después a ver si le podemos meter un poquito más de titanio ya estoy aquí esperando chicos este ya activé el drop vamos a aguantar a ver si viene gente y ahora sí que me voy a posicionar aquí en la parte de hasta arriba el detalle sé que como no tengo mira por cuatro y pues bueno va a ser un poquito complicado darles pero aún así pues aquí tengo buena visión y como el piso es así blanco pues se puede ver cuando la gente anda y corriendo o sea que se ven pues ya me traje el hirby pero no vino nadie ahora sí que ya el drop es para nosotros así que bueno lo rompemos y no lo llevamos a ver que no salió chicos a ver si me sale el c4 ya que nada más tengo la tnt vale que eso y de pólvora no tengo tanto tengo como 160 170 de polvo blanco pero el detalle se quiere el c4 para para rodear esta base se puede ser buena para rodear a bien men ahí pero este ahora sí que no sé si sea conveniente raíz de mí no me está disparando vale vale voy a regresar me voy a regresar pero bueno es que es yo quisiera reír esta base pero no tengo el c4 si tiene estilo ya me la pellizco o sea no se puede que pasó pero de rentas está en la puerta no vale va a salir es que también no quiero arriesgarme me vaya matando ya me voy adiós brother mira me sigue disparando de haber ido a parar aquí pues la mala salvaje y aquí le dije si le digo no está ahí si lleva una creo que le está dando su a su casa no le vale tomate salvaje vale vale lleva otra genial ahí lleva otras dos creo buenísima buenísima bueno creo que ya me voy a ver voy a sacar un poquito a ver si sale este men a ver ya estoy aquí esperando lo está ahí abriendo sus puertas no sé si piense que está dentro del carro pero si asomar le voy a meter una suerte logro matar así desde que se salga de su base para que no se pueda subir ya que no tiene escaleras ya que se adentro lo mato se va a meter en las puertas que tiene ahí adentro entonces ya no lo voy a poder lutear pero si lo mato por y está si sale tantito a quererme disparar el carro este si lo ando reventando es que le quiten una granada a ver si lo puedo matar aquí deban de arreglar un poquito más el tema de las granadas pero pero miren ahí creo que me voy y ya voy está disparando que pasó salvaje tomate toma no puede ser se me acaba la pila no 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 corre y se va a pagar el teléfono y me va a robar todo corre tengo 20 segundos y se va a pagar esta cosa vale que se ve no mancha yo lo puse a cargar y uno de fila rápido vámonos a correr a ver abrimos aquí vale más componentes pero acá hay cosillas vale que eso me la ganaron otra vez que frente hay una base es el detalle yo creo vamos a ver aquí abajo está todo tranquilo vale genial vamos a abrir esta caja a ver qué me sale aquí en la en la tarjeta digo aquí en la tarjeta de esta verde ya ven que hay una militar a ver si me sale algo algo chido vale un carro carro que hago no 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 vamos nos vamos nos vienen muy entendidos no antes mire muy cerca el carro no 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 van a entrar no puede ser que ni siquiera voy a poder salir de aquí no ya me llegan chicos a ver vale vienen dos hijos de su madre tienen en la entrada de vale vale viene uy pero para caer ya pasa salvaje pero uno está el otro que está para que a todos mueren salvajes y 37 puntos de balas de la llevo y el otro lo está matando mi amigo el zombi comételo no manches bien encargados de la necesidad de todas las tarjetas híjole no va a caber mucha cosa pero bueno miren vale vale este lo más que se pueda ahora sí que yo creo que no se lo esperaba que estaba ahí entusado pero finalmente me agarraron casi en la puerta y corre de regreso si no me agarra la gente y le quitan la resistencia eso no sé no cualquier cosa fue pasar y me hubieran escuchado que rompo las cajas ahora sí que tiene que salir así del tirón pero mire me convino porque yo venía por la morada y prácticamente ellos pudieran haciéndose las moradas viene que tiene varias armas pero no van a llevar esta y no sé el rocket que más este es bueno el launcher por si luego me aprendo una bazuca ya puede hacerme otra vale vale nada pues nadie ya eso ya que se queda ahí no miren tarjetitas más armas a ver por acá creo que podrá más componentes en la otra llave componentes y tirar este cosillas vale vale ellos vienen de lejos no creo que estén aquí luego luego así que ya miren ya lo demás son así me sobre y tengo bastante spirit pues no hay chicos sacamos más luz buena vámonos a la base este dejé unas cosas allí en mi cubito primero me puse a reciclar ya traigo acá steel y me traje unas tarjetas para guardarlas y allá deje también otra morada para estarme está haciendo vio ahí seguido no más que no quiero dejar mucho luz allá viene aquí con me lo atropelló a ver si logro matar también que luego no atropella el firme hoy si lo atropelló buenísima se paró está como que todo desorientado no estando a una que yo creo no todo desorientado que pasó brother bueno en los carros machucan amigo lo siento te voy a machucar otra vez está a ver traes algo hoy pues traía m7 y traía balas tu arjetas no manches no no creo que se sacó de un desico que pasa aquí qué rollo bueno ni modo pues ya te lo tiembro de un saludazo por ciento o unas bueno pues estamos llegando a la base chicos bien ahí que hay alguien hola te atropelló también visto no lo atropelló pero no es voto pensé que era voto desde lejos pero para él si trae arma en el punto pero fue disparo que estás haciendo verdad en mis tierras a ver qué traes bueno trae parme y tal la bronca es que no me cabe pues puedo bueno a guardar unas cosas pero no ya tengo llenísimo de la mochila bueno pues ya se lo dejo ahí si regresa ya que lo agarren no viene ya ni la piedra que ven allá vámonos hay que se quede por si tengo en mi base y no vámonos ya lo estoy mejorando a steel este gabinete también ya quieran o no ya se van a gastar 26 y 4 están solo en el exterior y después todo lo que van a gastar para entrar esta base jodido así se la quieren golpear todas 65 c4 o más así que bueno y si ya mejoró los gabinetes exteriores a titania olviden cena es brutal bien esta base no la había mirado me recuerda a mis inicios miren cómo tiene su muralla de madera alrededor corriendo su base aunque tiene puerta de más de piedra no pero a ver vamos a ver miren ahí se ve el techo se ven creo que hornos no vale vale aquí hay gente hola puedes salir amigo miren afuera tiene su su horno su gabinete no sé si sea otro exterior que puso para la muralla si no sí pues para su muralla porque no se les caiga vale vales también no saben y dónde ando qué pasa amigo nada eso se ve que son nueve citos en el juego pero bueno este aún así este bueno ahí se ven sus hornos en el techo este de madera ya miren va a entrar por acá hola brother no lo voy a matar no la neta no no quiero que sufra bueno ahí está el men tengo una granada quiero hacerles una broma de que abra se la voy a entrar a la verdad estaba saludos todo nuevo pero si pusieron la granada chicos pero bueno estos chavos se ve que son nuevos así que bueno pues vámonos a ver si nada esto no los vengo a rodear la neta no pues no había visto hackers pero ahorita vienen a que porque aquí hay uno nada más que me dijeron que aquí bien todos quería sacarlo para tomar sus datos ya que este algunos que ya me están saludando ya saben que estoy en el server así que les mando por cierto saludos este es el hacker un chino que anda por ahí esté matando a la gente vamos a romper a ver si ahora sí tengo suerte chicos ya ven que últimamente me han ganado aquí vio y bueno recetita creo que es la ventana no lamenta no es el horno bien es el horno a fuerzas ya lo tengo bueno que ya tengo el horno hay que ver a quién le damos el plano no miren tengo una idea se lo voy a dar estos chavos que son nuevos les voy a dar el regalito vale puede ser mi obra de caridad viene aquí en un carro no sé si ellos sean los dueños de esta base no creo en hola vives aquí brother y ves aquí no verdad este no se salvaje no sé qué quiere pero bueno vamos a chocarlo tenemos pinchos así que le vamos a ir bajando vida poco a poco qué pasó canalito me quieres quitar la gas de mi hirv y no eso no está bien vale trae hermanas que no no vi bien qué tipo de armas pero no me voy a confiar hace que me mate y me quite el plano del horno de titán y éste se lo quiero dar los chevos que iban aquí así que vamos a hacer cautelosos que no te confíes porque también no sé si venga alguien con él en el carro y se baje uno después te van al otro no me ha pasado me ha pasado pero bueno vamos a irlo chocando poco a poco le voy bajando vida por si estos carros no aguantan mucho el abro de ruiz le vamos a encargar arnos y le damos vale de poquito a poquito le voy dando y hoy le poncho las llantas como otra vez hoy no le di vale vale para que te cuido de no atorarnos porque si no si me va a quitar la gas bueno que me bajó también toma yo me viene te atropelló y se subió su profe vale vale cuidado he hecho para atrás nos encarregamos y toma oro del ojo y alera la vez vale vale un día yo me quise bajar para quitar la gas un carro y justamente se bajó mi personaje de frente que me atropella en dios no vale que eso luego siempre otros carros atropellan y dirigir vino no es bueno para atropellar este carro voy a ver si luego este cambio de carro de hecho tengo otro en la otra cuenta y de hecho estoy pensando mejor es que la cosa lo tengo que subir al nivel sin cuidado no ahora sí me quita la gas bueno bajar así de franja salvaje vamos a dispararle ni modo ya te tocó su carro y vale vale lo reventamos y está huyendo otro en el árbol lo siento brother donde crees que vas de buenísimo bueno va vamos este para allá a lutear este brother y este cuidado y ustedes aquí creo que si no vale 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 no manches me panique y esa moto qué rollo pero bueno a ver vamos para acá bueno voy a hacer mi labor del día con knackets o con personas nueve citas en el server y de hecho te invito a que tengas tu labor de tu de caridad del día y le des algo alguna que que vas por ahí y obviamente pues gente nueva no tampoco se lo vas a dar en que tenga tres mil horas porque esa la sabe pero estos chavos saben que son nuevos y la neta pues si lo necesitan así que les voy a dejar su horno vale estoy aquí esperando y está un men allí arriba en el techo de su casa y este espero que agarre su plano ahí va mírenlo vale vale a ver si se lo agarra ese pese que es una trampa para ratones no bien ya agarró su plano vale vale a ver si sabe que es bueno pues ya está ahí el men vamos a saludarlo el típico saludo de amistad de que te agaches y somos amigos tipo minecraft así que vamos a saludarlos les va a dar unas usis ahora sí que es que les vaya bien además que amigos por desgracia les toca avisar que los van a rodear porque esa base no va a aguantar nada suban la metal y de ahí estil y con el titanio hagan su un cubito pero bueno para él les vaya bien good luck my friends y bueno muchachos pues tuve que hacer un cambio e íbamos muy bien en el server de aprendo cosas pero cómo fue la actualización de lo que es el nuevo mapa pues bueno pues tuve que regalar mi base por ahí les di la contraseña unos chicos a ver si fueron por ellas y bueno pues yo estoy empezar en el nuevo mapa a ver cómo nos va a ir conociendo lo nuevo porque obviamente pues nos agarra esto a la mitad y pues hay que probar el mapa así que bueno como siempre les digo un saludito y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo